En el momento de la intimidad, directo al corazón con Juvenal Olmos. Adelante Lucho, adelante Juvenal. Acompáñanos, un aplauso para recibir a Juvenal Olmos en este espacio tradicional de nuestro programa. Ahí está, se detuvo. Dos Juvenal, tome asiento. Instanza final que tiene que ver con el favoritismo del público a través de todo el programa y lo que acostumbramos a hacer para una buena conversa es hacer un brindis con el invitado. Salud Juvenal, salud. Y el aplauso al público. Mirando un poco tu historia de hombres de 44 años, uno empieza a encontrarse con actos pseudónimos. Perro Verde, Juvedance y al principio en el camino Chupete Fierro. ¿Por qué te decían Chupete Fierro? Era muy pesado cuando chico. Era un niño hiperquinético que siempre andaba buscando juegos, actividades nuevas. ¿Catete? Sí. ¿Marchenio? Yo creo que era impetuoso. Siempre ha estado como en mí esa parte como lúdica, impetuosa, arrebatada. ¿Hasta cuándo te duró eso? La verdad, yo creo que es un sello que hasta el día de hoy es muy difícil contener en mí. Yo soy una persona eminentemente intensa en la vida, intensa en mis relaciones con las personas, con mi hija, con mi mujer, con mis amigos, en mi trabajo. Y muchas veces eso lleva a pensar que o soy testarudo, o soy porfiado, o no escucho a nadie. Pero en rigor es porque yo vivo la vida así. O sea, hoy para mí esto fue lo más importante. Esto que hice hoy día fue lo más importante. No hay una segunda opción. Entonces eso muchas veces pasa como que le estás yendo por encima a las cosas. Todo o nada, es jugar solo todo por el todo, blanco o negro. No hay matices, no hay grises en tu vida. Me cuesta. Y eso te ha traído, ¿qué te ha traído en la vida? ¿Más problemas, más satisfacciones? No, me ha traído muchas dificultades. ¿Te ha traído dificultades para qué? Para, por ejemplo, poder vincularte emocionalmente con las personas. No, 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 todo lo contrario. Soy de relaciones emocionales intensas. Pero yo diría que me ha traído más problemas porque uno no puede ir por la vida pasándole por arriba a las personas. Sino que tiene que ir, todo lo contrario, tiene que ir aprendiendo, escuchando, dando su opinión, esperando que los otros también den su opinión. Estás en un momento de aprendizaje importante en el punto de vista personal, por lo que yo deduzco en tus palabras. Me gustaría cambiar radicalmente de tema. En un momento determinado, tiene que ver un poco, fuiste un personaje muy importante del quehacer nacional porque dirigiste la selección chilena. ¿Sentiste la carga negativa del público hacia tus resultados? ¿Sentiste realmente odiosidad hacia tu persona? Sí, pero la canalicé pensando hasta el último día, hasta el mismo día que me dijeron en una mesa grandota, ¿sabes qué? Te vais y estás despedido. Yo hasta ese mismo día pensaba que podía clasificar a nuestra selección. O sea, yo hubiese renunciado antes, si es que de verdad lucho, yo hubiese dicho, no, ya no tengo nada más que hacer. Juvenal, ¿eso es un dolor para ti? ¿Te dolió que tuviese el despedido de la selección chilena? Sí, sí. ¿Te dolió en el alma? Yo creo que ha sido lo más fuerte que me ha pasado en mi vida desde el punto de vista de mis ilusiones, de mis fantasías, de algo que uno dice, esto lo he perseguido durante tres años, he tenido que ir buscando todas estas soluciones, esto mismo de ahora, de los camarines, los jugadores que quieren venir, que no quieren venir, y yo sentía que estábamos cerca de eso. Pero no se dio y fue una frustración grande, que me parece, todavía le quedan como resacas, todavía le queda un poco. Todavía quedan algunas crisis. Juvenal, te voy a poner un escenario de ficción, me gustaría que fueras con esto en tu respuesta. Si mañana te ofrecieran la conducción de un importante programa deportivo en la televisión, donde tú serías el comunicador principal, o volvieras a dirigir la selección chilena en virtud de lo que está sucediendo hoy día para llegar con la selección al 2010 a Sudáfrica, ¿cuál sería tu opción hoy día? La primera, porque creo que hoy, como entrenador, hay técnicos que están mucho más preparados que yo, están más en el rodaje, y uno tiene que hacerse un lado cuando no está a 10 puntos. Y hoy creo que hay otros técnicos que están mejor que yo. Para resumir, ¿estás más cerca de la televisión que del fútbol? Sí. Juvenal Olmos es la hora de la verdad. Maestro, que lo veamos muy bien. Muchas gracias.